Esto es el mayor atentado que se ha producido contra la sanidad, porque de un hospital público que se iba a construir, que íbamos a inaugurar este año 2018 y que iba a tener UCI, porque en estos días los alcañizanos, desde que tenemos el hospital que tenemos actualmente, pues vivimos con la duda de si por esa nacional 232 la gente que tiene complicaciones durante una operación va a llegar a la UCI de Zaragoza o no va a llegar. Ya anunciamos que no había dinero para hacer este hospital. ¿Cuál ha sido la técnica de este Gobierno autonómico para no hacer el hospital en estos cuatro años? Pues como no tenían presupuesto, un hospital que se hace en tres años, pues han hecho cinco anualidades y las dos primeras anualidades no las dotan de presupuesto y las tres siguientes, que podrán estar ellos en el Gobierno o con suerte, igual hay un cambio de Gobierno dentro de un año y medio, pues al final acabará pagando ese hospital otro Gobierno. La obra de construcción de un hospital con casi 60 millones de euros de presupuesto, pues hay que hacer acopio de materiales, preparar viales para poder acceder con camiones. Yo sinceramente espero y deseo que no, pero no veo un camión entrando en alcañiz hasta final de año. Este Gobierno de Aragón, que tiene casi 1.200 millones más de euros en el presupuesto de lo que tenía el último Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, no sabe gestionar. ¿Me quieren decir ustedes que con 1.200 millones más de euros no tendría que estar ya iniciadas las obras del hospital de alcañiz? Porque no se lo cree absolutamente nadie que no puedan construir ese hospital. ¿Qué han estado haciendo? Pues el año pasado se cargaron la partida completa dándole caprichos a los socios de Gobierno. Esos que tanta plataforma, tanta pancarta y tanta bulla montaron desde la sociedad civil en la legislatura de Luisa Fernanda Rudi por un hospital de alcañiz que decían que iba a ser privado cuando era absolutamente falso, como decía el alcalde. Esos, al final, se cargaron la partida del hospital de alcañiz en sus caprichos. Y el señor Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, les ha dado gusto a sus caprichos a costa del hospital de alcañiz. Con 1.200 millones de euros más que en el 2015, ese hospital ya tendría que estar casi terminado.